Tuiza trae su primer grupo de excursionismo a la cascada de la Golondrina, buscada en Cerro Azul. En estos momentos nos encontramos subiendo a los tuiceros a la segunda cascada donde el riesgo es máximo. Gracias por la ayuda de un amigo pudimos ubicar esta cuerda con la cual hemos subido a los tuiceros. Tuiza. Carlos, abranos un poco de esta aventura. Bueno, pensamos que no... La primera aventura de Tuiza traiendo un grupo a una excursion. Si, es la primera vez que salimos con un grupo de excursion. Bueno, nuestra primera excursion, en esta cascada pensamos que no íbamos a hacer un recorrido tan extremo, sino que íbamos a llegar a unos pozos, a ver algunas cosas de lejos, pero el grupo es muy animado, muy guerrero. Y esperamos llegar hasta acá, hasta esta última cascada, con trabajo en equipo y con las ganas, que nos da la naturaleza para hacer estas aventuras. Estamos acá, disfrutando de esto. Un gran grupo para hacer un primer grupo, una gran experiencia, y esperamos que, bueno, se vayan tomando más gente y nos acompañen en los próximos momentos. ... ¿Listo, cómo es todo? ¿No hay que hablar, eh? No. Cascada a las golondrinas Llamada así por los pobladores de esta zona Cerro Azul, parroquia Héctor Amable Mora del municipio Alberto Adriani